A ver, a ver, a ver, a ver. Florece o no florece... Volutas... Vamos a terminar lo de las volutas. Vamos a hablar con la chica esta y vamos a terminar lo de las volutas. Llevas 102. Piedra oval, mira. Caramelo raro, 20 voluta... Anda, mira, todo lo que da. Caramelo experiencia, cordón unión... ¡Ole, qué bien! Piedra esfuerzo. Tela terrible. Muy potente para hacerte ganadora. ¡Ole, qué bien, tío! ¿Cuántas...? Ya he reunido todas las de Villa Jubileo. Todas las volutas de Pradera Obsidiana, es decir, las dos primeras fuera. Jubileo y Pradera Obsidiana ya están todas. Pantanal Carmesí también están todas. Costa Cobalto, no. ¡Ah, sí! Ya todas... ¿Vale? Y Ladera Corona también. ¡Ostras! Pues me falta entonces de la Tundra. Me faltan cinco en la Tundra. ¡Eh! Pues vamos para la Tundra. Vamos a la Tundra y vamos a terminar esto. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Pues aparte en la Tundra... Mira, eh... Silcun nada. Vamos a la... a la Tundra, que es donde... donde me quedan. Así que... espectacular, tío. Vale, vamos a ir... de aquí... Creo que tengo... Me falta por capturar a Riolu. No, Riolu lo tengo, el que no tengo es al otro. Ladera Obsidiana, Pantanal Carmesí, Costa Cobalto, Ladera y la Tundra. No, no quiero por número. Orden Alfabético. Vale, de Abbot más No. Nivel de Progreso nueve. Me falta capturar uno y ya está. Vale. Ahí pon Baskuling, tengo que... Capturar... Bueno, derrotar... Vale. Baskuling me queda. Braviary me queda. Es que al final... Eh... Me lo tendré que poner y utilizar... Eh... Con el... Ataques. Chansey también me queda. Que Chansey... Ojito, eh. Chimeco... Vale, me quedan unos cuantos. Crobat, que... Por suerte... Es verdad, es que a la cueva no he vuelto. Duxnor... Me quedan unos cuantos, pero de capturar... Espeon... Pero... Que tiene que salir... Vale, Glacium... Que más, que más, que más, que más... Lucario... Me falta por... Por capturar a Lucario. De los que salen aquí. Vale. ¿Qué más? Un segundito. Vale. 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 Tenía... Un segundito. Una cosita. ¿Qué más me queda? Pues de aquí solo me quedaría Lucario, ¿no? Parece. De los que me faltan por capturar y... Este no sé si se puede capturar. La verdad. A ver, un segundito. Vale. Pues perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Vale. Vale, pues... Vamos a por los Unowns y a por... Esto. Tengo los Pokémon capturados... Eh... Curaos, quiero decir. Vale, vamos a quitar de aquí el Vaporeon. Snizzler. Vamos a ver cómo evoluciona. Porque es que aparte, ya he conseguido... Eh... Aguehabil. Así que voy a ver cómo evoluciona el de aquí. Snizzler. Subiendo un nivel con garra afilada equipada durante el día. Vale, pues... Gestionar Pokémon. Nos vamos a llevar... No sé dónde lo tengo, la verdad. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. A ver si lo veo... Por aquí. En qué redil puede estar. Y aquí también podré capturar al otro. Al tornado... Al Andorrus, creo que es aquí. A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mira, sí tengo a Gliscor. Pensé que no lo tenía. Vale, 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 vale. Este es con confianza. Este también lo debería llevar. Vale, vamos a quitar la torterra. Tú, 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 tú. A ver dónde está. Si no lo busco directamente y a tomar vientos. Veo por aquí algunos de... Tal... No lo tengo, tío. No sé dónde lo tengo. En el redil 2 no debo tenerlo. A ver, vamos... Vamos a buscar por la S. Claro, es que no sé si tengo al normal solo. Redil 1 nada. Redil 2 nada. 3 nada. Tengo el normal aquí dos veces. Pero claro, no sé si he cogido alguno de... Sí. Aquí está. Vale, quitamos ya Vaporeon. Que no lo quiero para nada. Vale. Tengo que darle... Garra rápida. Que la debo de tener por algún lado. Porque aquí no está, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y esto para qué es? Ah, para Giratina. No sé en qué momento la conseguí, pero... No me voy a quejar. Vale. Eh... Vamos a mover esto al zurrón. Esto al zurrón. Esto también. También, 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 también. También. Ordenamos. Ya puedo hacer... Tal... Es esto, ¿no? Colmillo agudo. ¿Será la garra rápida es el colmillo agudo? No lo sé, tío. No creo que sea, ¿no? A ver, vamos a buscar... Garra afilada. Garra... Afilada... Pokémon Arceus. Imágenes. Vale, pero... No me muestras. Ah, pues no. No lo tengo. Pero parece que se puede comprar... En lo de intercambio se puede comprar, parece. Oye, pues igual hay que... Comprarlo, eh. Porque no lo tengo. Así que... Me da a mí que... Voy a ir a por ello. No voy... No voy... No voy a llevarme este Pokémon. A ver, por evolución... Voy a ponerlo aquí al final de todo. No sé si tengo algún Eevee... ¿Sabes? Para que evolucione... ¿Cómo evoluciona? Eevee... Amistad durante la noche y durante el día. Me falta durante la noche. Umbreon... Y me falta... Espeon... También durante el día. Así que... Vamos a ver cuál me sale. Vamos a poner... Las volutas... Visibles... Y vamos a por ello. Vale. Aquí está. Tengo aquí a los Eevees. Vale. Vamos a ir marcando... Zonitas... De voluta. Una voluta... Aquí. Aparte... Muy... Prontica. Debería tenerla. Pero... Nunca se sabe. Debería estar como por aquí. Oye... ¿Por qué no me responde, tío? No sé por qué no me estaba dejando avanzar. Vale. No la veo. Así que entiendo que no está... Lo normal es que se viese... Porque es antes de... De eso. Vale. Perfecto. Vamos a por la siguiente. Tiene... Hay otra aquí... Tuturu... Como por aquí. Mira. Esa no la tengo. Es que creo que nunca había ido tan alto... La verdad. Eran cuatro nada más, eh. Ahí está. Vale. Dame esto. Vale. Vamos a ver. Otra. Un poquito más... Aquí... Como por aquí. Que esta... Me puede sonar que... Está, eh. Aquí girando... Y por ahora no he visto... Esto... Aquí esta sí que me quiere sonar que está. Electabuzz. Para completar. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer con Electabuzz? Electabuzz... ¿Qué tengo que hacer? Capturar. Puede estar bien capturar. Y derrotado con movimientos tipo tierra también. Fácil. Porque así también... Tal. Vamos a ver. Capturar uno. Perfecto. Juey. Justo en movimientos tipo tierra... He quitado el que no... Al que lo tenía. Vale. Este... Movimientos tipo tierra. No tengo, creo... Ahora mismo... Nada de tipo tierra. Así que... Sería derrotarlo sin más. Vale. Dusclops... Me falta solo... Hacer una cosa. Que es... Capturados y capturados por la noche. Así que... Perfecto. Esto ya... Hecho. No. Que perro del infierno. Va. Pues voy a pasar de él. Si queréis que os diga. Vale. Este se enfada. Así que... No me interesa. LX. LX. ¿Qué me pides de LX? Capturar, capturar sin que... Detecten. Vale. No jodas. No, tío. Vete a la mierda. Que mal lo he hecho. Que burro. Ahí estamos Captúrate No 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 Mierda. Capturados, tres de cuatro, así que perfecto. Vale, LX... ¡Ah! No dormía ese, tío. Cago en amarro. Mira, vamos a tirarte a este, a ver si me hace alguno de los ataques que me tiene que hacer. Y listo. Y listo que listo. Yo también te voy a hacer ronda trueno. Vale, voy a intentar capturarlo ya sin más. Me da igual. Yo todo esto tenía marcada una voluta aquí, ¿no? Perfecto. Vale. De LX conseguimos eso. Capturado sin que me detecten, pues no ha sido posible. Pero mira, oye, vamos consiguiendo cositas y ya está. Dusclops solo necesitaba... Ah, ya está. Ya está hecho. Duscul no. Oye, mira. Pues de Duscul... Pues de Duscul necesito. De Piloswine. Piloswine... Aquí... Capturados pesados me servirá... Y con movimiento tipo planta que tampoco llevo. Bueno, pues vamos a intentar coger ese Alpha. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! Tienen que buscar, pues... ... Otro... De Snibu Snibu, Snibu Snibu ¿Qué tengo que hacer? Capturados pesados sin que me detecten ¿Vale? A veces que lo he alimentado Pues vamos a tratar de Eh, pero me han inventado a dos Me han inventado a dos, tío Hay dos alfas No, el otro no es un alfa Capturado Y dime que es pesado Capturado pesado ¡Vamos! Davo más no ¿Qué tenía que hacer? Solo uno más Capturar uno más y ya está Oh, se fue Naurun Alfa Perfecto Perfecto Eh, Ambipom Aipom no tengo Y Ambipom también Así que me despreocupo No jodas, tío Mira, lo he alimentado sin tal Pero me sirve Capturado No sé si Snorun Lo tengo a tope Snorun No lo tengo a tope Tengo dos por informar Y mira Si lo vuelvo a alimentar Bueno, no Necesito otro más Vale Pues vamos a alimentar Aquel de allí del fondo E intentar recapturarlo Sin que me detecte Vale Vale, me da el El logro Así que perfecto Y por aquí Bliszy Pero Bliszy Me quiere sonar que ya Ya lo tengo Bliszy lo tengo a tope Vale Vamos a ver Dónde estamos Aquí hay Me suena que ya la tengo La del desfiladero de aquí Ya la tengo Pero esta de aquí No La de al lado del Garchomp No estoy seguro Ah Y hay un Unown Hay un Unown Aquí Vamos a ver Si tengo este Unown Es el Lo No lo tengo ¿No? No A ver Vamos primero La Voluta de aquí Estaba aquí A ver Solo un segundo Lickitung Creo que ya lo completé Ayer Y Lickilicki ¿Qué me falta? Derrotarlo con tipo lucha Puede haber un Lickilicki ¿No? Aquí abajo Sí A ver Si de casualidad Nivel 60 Rodar Uf Vamos a ver ¿Qué le puedo hacer? Que tenga este de tipo lucha Vamos a hacerle Uno rápido Y uno normal Yo creo que con un normal Ya debería morir Así que Perfecto Lickilicki Ya completado Completadito Vale Hombre ¿Quién tenemos por aquí? Gracias Perse Muchas gracias por estar aquí Compañero Pues estoy Bastante bien La verdad Completando aquí La Pokédex Un poquito Y poquito más A ver Vamos a por Glali 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 Voy a estar poquito En directo Vale Tengo que O capturar uno O Derrotados No Porque tienen que ser ocho Con movimiento tipo acero No tengo tipo acero Vamos a tratar de capturar uno Y así ya lo completo Que he visto A Glali por aquí Ey Que he hecho Vamos a tratar de capturar Vale Perfecto Glali Completado Así que Genial Piloswine Que tenía que hacer ¿Tú cómo lo llevas Perse? Piloswine Capturados Pesados Nada Derrotados Puedo derrotar a otro Puedo derrotar a este No 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 me lo mates Tío Que es Riolu Vale Se hace daño Eh Nada Vamos a ver Un lanzallamas Con este Y punto Piloswine Piloswine Fuera Así que Perfecto Tarea Completada Tuturú Vamos a ver Vamos a Curar un momento A Mi Riolu Que tiene que Seguir cogiendo Experiencia Y Como tiene Poca vidita Vamos a darle Con esto Vale Piloswine Creo que Ya he conseguido De hecho ¿Verdad? Tengo Cuatro No Mierda Pues me Falta Falta Una Tendré Que matar Otros Tres Vamos allá Ah Por aquí Creo que sí Que ya había Ya había Estado A ver Que estoy buscando Aquí Pero es más Arriba Sí Creo que es Como aquí Arriba Sí Creo que sí Que ya la cogí La de aquí Vale Pues vamos a Por el Unown Que sale Por aquí ¿No? Sí Yo diría Que por aquí El Unown Que es El O A ver Vamos a ver El Unown Tipo O ¿Dónde sale? Mira Puedo capturar A Lucario Y ya me dejo De chorradas Vamos a ver ¡Suscríbete! Vale, perfecto Vale, pues Despreocupado ya de Lucario He visto ahí un Crobat volando Que Crobat claramente No lo tendré No lo tendré Lucario, aquí lo tengo Eh, pues tengo unas cuantas, eh Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Hechas Muy bien, muy bien, muy bien Vale Eh Crobat Crobat, Crobat Si eso me voy a la C Capturados en el aire Me lo puedo tratar de quitar Pero tengo que Crear No lo tengo que tratar de que 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 Ahí empieza un poquillo mal Los FPS No jodas, tío, qué mal ¿En serio? ¿No le voy a dar ninguna? ¿En serio? ¿Esa no le he dado? ¿Qué me estás contando? A todo esto, yo venía aquí A por un... Mierda, eso se me resbaló el dedo A por un unón No, tío, déjame Se me han acabado Pues que orden No puedo subir aquí No puedo seguir Vale, un unón Por aquí Vamos a ver dónde está Amiguiños En un pilar de hielo en la cueva desfiladero ¿Puedo entrar por aquí, a la cueva desfiladero? ¿Dónde está la entrada a la cueva desfiladero? Permítelo, tengo completado Sí En un pilar de hielo de la cueva desfiladero Misdrabus, ¿qué tengo que hacer con misdrabus? Capturarlo Por la noche, sin que me detecten Y tengo que derrotar mínimo dos Y alimentarlo Perfecto No me va a contar el alimentado Vamos a ver No me va a contar la cueva desfiladero Y este ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Este cómo se llamaba? Prostlass Prostlass Hombre Lo he alimentado Podría alimentarlo más veces La verdad Estaría bastante guay Y capturados al fan No tengo ninguno Así que también estaría guay Y ni me he fijado ¿Qué tengo que hacer con él? Vamos a ver Vamos ein Hasgo ¿Qué es lo queño que yo hago? ¿Qué tengo que hacer con él? Vamos aquí jugueteando con el Froslass y lo alimento 5 veces, ya es de crack. Mis Drabus tengo que alimentarlo otra vez más mínimo. ¡Vamos! 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 mira y si ¿dónde estás? 5 veces, tengo que derrotar, me gustaría capturar el este pero si te pones tonto pues como que no, esto y para tu casa vale a ver, mis de la bus que me faltaba porque nunca me sale bien esto buf, capturarlo no, capturarlo por la noche sin que te detecten, derrotarlo, pues solo tengo que matarlo tengo que derrotar a uno vale, ¿dónde está? y este que hace dormido ah, que debe de ser por la noche piedra vía pero pues no es por aquí pues nada, vamos a irnos de aquí no sé por dónde se entra o se sale vale, pues al final no capturó a ninguno porque creo que me voy a marchar ya pues nada, vamos a irnos de aquí vale, 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 vale ¿De Snorum qué tenía que hacer? ¿De Snorum? Me quedan tres. Tengo que matar. Tengo que alimentarlo. Vale, alimentado. Yo creo que es suficiente, ¿no? Tengo cuatro, así que perfecto. Lali ya lo tengo. Genial. Gible. ¿Qué tengo que hacer con Gible? Tengo que capturar uno pesado. Tengo que capturar uno más. Ejemplares evolucionados. Puedo evolucionarlo. Derrotados con movimiento tipo hielo no tengo. Tipo hielo, así que nada. Pues vamos a capturarlo y a matar. ¡Ey! Se está formando un espacio temporal. Perfecto. Nos podemos ir. ¡Qué pesado! Ah, tenía que matarlo. ¿Y Garchomp? ¿Qué necesito de Garchomp? Garchomp. Garchomp alfa capturado si capturase veces que lo has visto fatigado. ¡Pues mira! Eso, complicado. ¡No! ¡Vamos! 30 años de石ume... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No quiere, ¿eh? Pues nada ¡Ostras! ¡85 Me lo mata, tío ¡Claro! ¡Fua! No contaba yo con esto, ¿eh? Eh... Es que no tengo nada... Nada bueno ¡Nivel 85! No tengo a ninguno que le aguante Estilo rápido... Enfado Porque ha sido estilo rápido Estilo fuerte... ¡Uf! Me va a dejar en rojitos cerca, ¿eh? Me lo mata Crítico, tío ¡Santa mierda, eh! ¡Buah! Que es... Claro Sin efecto No le voy a quitar una mierda Es que, claro Contaba con poder A ver... Golpe crítico Estilo rápido Y... Vamos a... A intentarlo No Esto Ahí dio un pequeño lagazo, ¿eh? No, tío Liadísima, ¿eh? Liadísima 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 Objeto... Voy a intentarlo, ¿sabes? No... No pierdo nada Liadísima 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 No, tío Y me lo mata Joder Está tocadísimo De vida La movida La movida es que... Mierda Con esto no tenía que haber usado esto Tampoco tengo para crear muchas más La movida es que... Vamos a ver... Vamos a ver... Quiero tocarle pero aún nada Vamos a hacerle esto, espero no matarle Que no puedo No puedo paralizarlo o dormirlo Porque no tengo Vale, 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 vale Mira, hay aquí un Giebel Eh, ¿qué tenía que hacer con Giebel? Vamos a darle una vallita No sé si tenía que matarlo ya 5 de 6 ¿Y qué tenía que hacer con Giebel? Gavite También Encontrar Gavite Esperad Que quiero ver a Giebel Tenía que haberlo matado Pero bueno Derrotado A ver A ver Misdreavus ¿Cómo quedó? Misdreavus Tengo que Derrotar Ah, miradlo ¿Dónde está? Le derroto Nivel 61 No es moco de pavo No es moco de pavo Vale Y misdreavus Correcto Echito Vale Vamos a Guardar Un Ongu Conseguido Vamos a salir de aquí Y esto ya lo tengo Vale Vale Lucario Frostlass Capturaos Garchon También Bastante Bastante guay Vale Volutas Esta de aquí ya la tengo Aquí al lado de esto Creo que ya la Ya la capturé Iba a decir Ya la cogí Vamos a volar Directamente aquí Me quiere sonar Que ya La tengo De estos ya Permite Gliscor ¿Qué? Gliscor ¿Lo tengo o no? Gligar Perdón Gligar Tengo que Capturar Sin que me detecten Y pues ya lo no tengo Capturar Sin que me detecten Y capturar Vale Captura 2-2 Y este va a dar La turra Así que Me voy a pirar Vale La voluta Creo que estaba Ahí arriba ¿Dónde? Uh Vamos a esto Coño Como no me he enterado Aparte aquí Me saldrán Algunos que no tengo Vamos Vamos a Que no vamos Vamos a Guardar Mierda Lo que no tengo Son muchas Rápidas Glacium Y Pikachu Hembra Que me da Un poquito igual Vamos a Paralizar a este Espero que no me lo maten Tío Aunque rápidas Igual sí Me ha quemado Tío Qué rápido Voy a intentarlo Ya Es arriesgado Porque no tengo Muchas Glacium 20 Con papi Vale Pikachu Ya lo tengo Vale 55 Pikachu Tengo a Infernape Muerto Pues así que Vamos con este Vamos a intentar Vamos a un Aquacola Vale Muerto igualmente Vale Genial Genial Y genial 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 Y genial Glacium ya Ya me ha compensado Entrar en esta Distorsión Vale Vamos aquí A Revivir A este Tengo aquí Algo Esto jura PP Vamos a darle Con esto No es que con esto Voy a tardar Un mogollón Infernape Y este Vamos a intentar Crear alguna Ultra Solo puedo una Estupendo y maravilloso Pero bueno Ya me ha compensado Isor Uff Si me sale Es Isor Sería brutal La verdad Me sale Scyther Wolrein Pikachu Electabuzz Wolrein Wolrein Sale aquí Pero claro No tengo La Información De Wolrein Pikachu Tampoco Se Ah bueno Estoy tonto Se puede ver Toda la Pokedes Wolrein Tengo que Con tipo Lucha Pues vamos a Matarlo con tipo Lucha Le tengo Una maravillosa Tipo Lucha Aquí Uff Que ya pensé Que me iban a matar Vale Wolrein Primero Tipo Lucha A bocajarro Fuera Crítico Encima Bueno Hemos evitado Pikachu Mira a sus alrededores Vamos a por Electabuzz Si A por Electabuzz Mismo No Tío Mátalo De una Rayo No mola Y una Chispa No Tío Paralizado Con la Férrea Lo hemos evitado No No ¿Por qué? Joder Vamos con Samur Me da igual Vamos a quitarle Los truenecillos Agua cola Y antes maté con aquacola Así que perfecto Amuru te evito el ataque Así que genial ¿Por qué pone Electabuzz Si es Pikachu Qué gracia me hacen estas cosas Vamos a Curar Aquí Perfecto Wall Rain Pues menos mal que He curado Mira Se fue el otro Así que Genial Yo Yo os Yo os Mato Tú no te preocupes Wall Rain A Bocajarro Ahí está Genialítico No Solo él y Pikachu Vamos a Un lanzallamas a Pikachu Perfecto Y Hidrobomba No me lo mates Tío No me lo mates Una rapidez Turno rápido Y creo que es suficiente Para intentarlo Vale Oxagut Perfecto Opción máxima Me da igual Perfecto Perfecto Vamos a ver Aquí Otra parte 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 Ibi Scyther Me dais igual No soy Shiny Creo Es que Tampoco sabría Cómo es Scyther Shiny La verdad ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer Con Scyther? Porque igual Tengo que matarlo Scyther Tipo roca No tengo Cabo en la mar Bueno Puedo Derrotarlo Eh Porque ahora solo está Ibi Y mi Scyther Ahí ya se fue Electabuzz Con Shaleo Pesados capturados No tengo Tipo roca Puedo intentar Alimentarlo Pero Va a ser que Aquí no Walrein Vamos a matarlo Y con Electabuzz Entiendo Que lo tengo Conseguido ¿No? Porque lo he Utilizado Bastante Electribire Vale Nada No hace falta Ni que lo capture Ni nada Vale Vamos a matar Vamos a matar A este No sé si tiene Alguno más Compañarito Si Ahí estamos Scyther Fuera Puño trueno Que aparte Creo que Tengo que verle Usar puño trueno Con la férrea Pues supongo que Pikachu también Porque no creo que Lo tenga Oye ya No Es que me lo matan Y no quiero que me lo maten Tío Vamos a Es que Son dos eléctricos Tío Erupción De la ira Vamos a hacer Erupción de la ira Normal y corriente Trueno Falla Falla Bien No Qué mala suerte Trueno Ahora sí que acierta Y me lo mata Joder No paro de gastar Gastar y gastar En esto Agua cola Vamos a esto Una hiper Y vamos a Darle La vallita A este Ah Pensé que se me habían terminado Se van Snobber Pues se terminó Esto Así que vamos a Seguir con lo nuestro Que ya me queda poquito Snobber Capturados Grandes capturados Derrotado Ninguno Tipo fuego Vale Tengo tipo fuego Así que Podemos Darle con este Así que No problem Man Un lanzallamas Uy A bombas No 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 tengo Aunque no tengo Ninguno Alfa La verdad No creo problemas Contigo A bombas No te voy a matar Porque no quiero Ponerle más Ya te tengo Completo Así que No le mato De una No me va a hacer Mucho Pero me hace Estilo rápido Así que Vale Ya que estamos aquí Vamos a ver Yo creo que Esta Voluta De aquí La tengo Que es Una que hay Por aquí Por aquí Por aquí Tiene que haber Una Que me quiere sonar Que ya Ya la tengo Uff Bivarrel Lo completé ayer Así que Me da igual Buah Que burro soy Yo creo que Esta De aquí Es que está Como en esto Estaba como Aquí arriba Yo creo Es ahí Una verdad Vamos a intentar Crear alguna Aunque sea super ¿Cuántas puedo? Dos Y de estas Dos Cinco No se ha venido ¿Faunter? ¿Faunter? Completo Tengo que Farmear Para poder Capturar Vale Había dos Volutas Aquí Al parecer Hay Dos Volutas Aquí Muy Próximas Voy por ir A la base Tan solo A curar Y comprar Como que Por aquí Hay Dos Volutas Vale Me voy a marchar Vale Chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Y si puedo Luego me conecto Hasta luego Y si puedo You No se puede Yo Love